Mi nombre es Adolfo Rafael Mejía Montalvo, sacerdote católico diocesano. Pertenezco a la diócesis de Cincelejo, Sucre. En esta oportunidad comparto con ustedes el tema que me asignaron en este diplomado que estamos realizando. Esto corresponde al capítulo 4, La Guerra de las Galaxias de Genting Tarantino. En esta oportunidad, este capítulo nos invita a reflexionar sobre la cultura de la convergencia de los medios de comunicación. Frente al planteamiento de la creatividad popular, cómo se enfrenta con la industria mediática. Pongámosle color a la vida y a estas diapositivas. Es importante que nosotros tomemos conciencia de cómo las historias, cuando se narran, cuando se comparten, son capaces de producir nuevas prácticas en las personas. Además, se suscita la creatividad cultural. Además de eso, nos lleva a desafiar el tema de la propiedad intelectual, hasta tal punto llegar a una cultura participativa. Es una gran misión que tienen los medios de comunicación y, por supuesto, nosotros, que hacemos parte de ese ámbito que incide en la vida social, en la vida comunitaria, en la vida familiar. Al ser de tal punto de las grandes películas que son nuestras propias vidas. No en el sentido de fans, porque en la iglesia no manejamos este término, pero sí llegar hasta el punto de que las personas sean capaces de adaptarse a una nueva cultura, la cultura de la vida. Al estilo de los grandes grupos de fans que se van detrás de películas, de canciones, de artistas, de personajes, y que logran ser transformada su vida. Llegan a vestirse al estilo del personaje que ellos adquieren. En la actualidad encontramos una sociedad, precisamente, que ha adaptado los medios tecnológicos como parte de su vida. Y especialmente las tecnologías mediáticas, los objetos, los medios como tal. Eso hace parte de la cultura. Hace parte de la cultura y el contexto social en que nos movemos. Al tal punto que la cultura de la convergencia, me atrevo a compartir y afirmar, que es una cultura incluyente. Todos los miembros son participantes, todas las personas participan de un proyecto, de una cultura. Aunque se mantengan distintos roles, distintos estados, es importante reconocer que lo importante, lo particular, lo significativo, es que hay un grado de influencia. Como lo miramos en la diapositiva, que todo va convergente a un mismo lugar, pero que se van subiendo distintos escalones en la vida. Esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque así es el Evangelio y así es la Iglesia. Así somos nosotros que cada día desempeñamos esta labor en una sociedad con distintas culturas y distintos hábitos que se manejan en nuestra patria, Colombia. A través de la historia, todos los medios de comunicación han tenido ese talante, hasta tal punto en nuestra época, como la red se ha convertido en un sitio. Ojo, esta palabra sitio. Normalmente nosotros físicamente llamamos sitio o una casa, un lugar específico, un punto de encuentro. Los sitios de participación, si revisamos nuestra estructura de nuestros hogares, nuestras casas, tienen distintos sitios. El comedor, la cocina, las arcobas, y cada una tiene su función. En nuestra sociedad también encontramos sitios, los supermercados, el parque, son sitios de encuentro, sitios de participación. Pues bien, nuestra sociedad también tiene unos sitios virtuales, como son la red, y esto es un punto fundamental, un aspecto que no se puede uno ir a margen de ellos, de cuidarlos, porque hacen parte también de la vida. Hoy en día, hoy en día, hoy en día ya los muchachos pareciera que nacieran con unos cheats incorporados. No, no leen ni siquiera los manuales de los objetos como tal, de los celulares, de los televisores, de ninguno. No lo manejan automáticamente. Entonces, la web, la red, se convierte también en un sitio, en un sitio de vida, en un sitio donde se comparten las cosas. Y al mismo tiempo, un sitio del consumidor. Nuestra iglesia no puede quedarse relegada, como nos pasó en una época, de ignorar quizás los medios de comunicación, ignorar la red. Nosotros tenemos esa actividad importante, y utilizar los medios para la evangelización es lo más actualizado, la actualización más grande que podamos tener nosotros. En cuanto a los que saben llegar a la gente, la red nos permite llegar a aquellas personas que están divergentes de la iglesia. Hacerlas convergentes con nosotros es un gran proyecto. La red ha traído al plano, al primer plano, ese estado oculto de la actividad cultural. Por supuesto, tiene también unos riesgos, y ha llevado a las industrias a afrontar sus implicaciones para sus intereses comerciales. Pero cómo regular las copias de los productos, cómo ellos defender el derecho de autor, todo este tipo de cosas, que también son unos retos. También en la iglesia tienen sus propios retos. No podemos nosotros creer que los medios de comunicación van a suplir los encuentros personales. Pero sí son un medio para hacer llegar a los demás. Y esto se da a través del tiempo. El tiempo siempre está ahí detrás de nosotros, delante de nosotros. El tiempo hace parte de nuestra historia. Quiero darles las gracias a cada uno de ustedes por sus conocimientos, por su participación. El hecho de que no nos veamos los rostros no significa que no seamos unas personas reales y concretas. Por eso quiero darles las gracias a cada uno de ustedes por hacer parte de esta comunidad, que más que virtual, es una comunidad que se prepara y que somos convergentes en una cultura de participación. Muchas gracias.